Porque como el mío ha sido triste tu pasado, imagino... ¡Suélteme! ¡Pasado, atrevido! ¡Usted me ve! ¿Qué se piensa usted que yo soy el pirámide bendito? ¿Para qué me está agarrando a mí? ¡Cuidado! ¡Usted es un pasado, bien atrevido! ¡Yo no voy a enseñar respetable! Mira, aquí la única falta de respeto eres tú y yo te voy a enseñar. ¡Suélteme! ¡No me sueltes! ¡Ay, de gracia! Yo tengo una mula igualita que tú allá en la casa. Y la manso rapidito... ¡Atrévase! ¡Atrévase para que vea como lo dejo como conejo salmuera! ¡Ay, sí! ¡Mira qué susto me diste! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira! Yo no sé por qué me preocupo por una salvaje como tú. Te voy a echar aceite quemado de carro. ¿Y para qué? Para que se te salgan todas las garrapatas que debes haber cogido como arroz por donde metí en estos montes. ¡Yo me baño todos los días! Mire... Aquí le traigo los 1.225 bolívares. ¿Y eso por qué? Bueno, para que no tenga pérdida con el negocio que se le cayó con Estancia. ¿Los manda ella? No. Los mando yo. Llévese sus reales que yo no quiero nada de usted. Usted no es nada mi hijo para que me esté dando reales a mí. Bueno, bueno, bueno. Aquí lo tiene. Y no se olvide que usted está bajo mi responsabilidad. Si no se porta bien. De cabeza otra vez para el calabozo. Primero me tiene que agarrar. Sí. Es que con un caballo un buen lazo. Me potranga que se me escape. Y ya lo sabe. Me llamo Aarón. Y si quiere encontrarme. Me puede buscar en la finca a los paredes. Chao. Animalito del monte. ¡Animalito del monte! ¡Yo soy una mujer! ¿De verdad? Chica. No me había dado cuenta. Pasado. Atrevio. Desgraciado. Falta el respeto. ¡Animalito del monte! ¡Sí! ¡Animalito del monte! ¡Sí! La tengo que ver en el ratén de Katia porque hasta allá la voy a llevar. Tú vas a ver. Ahí está. Es mejor que se calme, chica. Habita problemas. Mira que esta mujer no se va a quedar tranquila. Esta va a volver. Va a volver. Pues que venga. Que le voy a dar aquí su carne con papa. Ahí tengo la morocha cargada con plomo pigrero. Déjala que salga para que tú veas. ¡Para que tú veas! ¿O es que tú te crees que esta que está aquí se va a quedar? ¡Defigurada, chica! No, no, no. Mira, acuérdate que la mamá de la marrana se vive con brujo y te va a echar una broma. ¡Ajá! Pues que le ensalme. ¡Que le ensalme! Porque le voy a echar el plomo a gran y ahí. ¡Ah! 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 ¡Estacia! ¡Viné para que te cobraras y te quedes con el muerto, desgraciada! ¡Ah! 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 ¡Nunca! ¡Desgraciada, tú! ¡Muerta y enterrada te tengo que ver! ¡Muerta y en el cementer! ¡Ah! ¿Qué fue eso, mijo? Un mordisco, tía. ¡Uy! ¿Fue un perro? No. Una perrita. Tú la debes de conocer. ¿Una muchacha? Se llama Corazón Silvestre. Dicen que es la hija de Mercedes Silvestre. Con razón tienes ese brazo así. Mira, dale gracias a Dios que no te arrancó el tajo. Esa muchacha es candelita pura. Pero la pobre no tiene la culpa criada en ese monte. Sí, hombre. ¿Tú conoces a su papá, tía? Nada. No lo sé. No sé quién es. Sabe Dios quién pueda ser. Mercedes vive con un espiritista de nombre Arcángel Corrales. Pero ese no es su padre. Ya. Aarón. ¿Por qué tú no te le presentas a tu padre? Él quería hablar contigo. Anda tomado. ¿Tú sabes cómo se pone? Él me quiso dar hoy un plumazo por la espalda. Y no tengo el menor interés en mirarle a la cara. Aarón, tú sabes cómo es tu padre. Ya yo he perdido la cuenta de las veces que ustedes han peleado. Y siempre pasa lo mismo. Nada. A la hora de la chiquita ninguno de los dos se hace daño. Lo que pasa es que los dos son igualitos. No me deseesse mal, tía. Y aunque tú digas que ese acerca es tu derecho, es también una calamidad, Numa. Los límites entre Rancho Viejo y el Molino jamás han sido establecidos. Y es por eso que lo voy a acercar a América. Estoy cansado de que ese ladrón de Abraham Paredes me siga robando mis tierras. Te puedo asegurar que esta vez los linderos los voy a marcar con estacas y alambre púa. Contigo es inútil discutir. Si alguna vez en tu vida me hicieras caso, se ahorrarían muchos problemas. Sé que no me vas a hacer caso, pero... ¿Por qué no dejas las cosas como está? Tengo el presentimiento de que el levantamiento de esa cerca lo único que nos va a acarrear es más derramamiento de sangre. Yo lo que voy a hacer, América, es cobrar mi derecho. En cuanto al presentimiento que puedas tener, mejor te lo vas quitando de la cabeza. Porque con sangre o sin ella, esa cerca va. Ay, mi amor. Si usted lo que está es durita, por lo que uno la agarre. Mira, ¿tú no te quieres casar conmigo, mi amor? ¿Tú lo que quieres es una mapasulita? No, me asuqueta. Tú serías la única, mamarita. ¡Epa! Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué se paró esa rocola? ¿O es que necesitan más caña? Caray, llegó la reina de Saba, ¿no? ¿Sabes, Belinda? Yo sé que tú quieres decirme algo. ¿Pero qué será? Tú eres la mujer perfecta, Belinda. Nunca dices nada. Nunca reclamas. Ni nunca te metes en mi vida. Mira, Joaquín. Sí, patrón. Llévate la loca aquí, que me está jugando el zarado. Como tú eres, patrón. Joaquín. Si le pones un solo dedo encima a mi madre, te vuelo la cabeza. No estoy jugando. No estoy jugando. Nadie saca un revólver para guardarlo otra vez. Que no toque a mi madre. Dije lo que dije y lo cumplo. Caray. Mi pared es que no es paredes, sino de Sousa. Mire, ¿por qué no nos echamos un palito más bien? Mire, papá. Respete a mi madre. Porque hasta aquí tengo dientes para el cerrucho. ¿Y quién eres tú para dar órdenes en esta casa? Esta casa es de mi mamá. Era. Ahora es mía. De mi propiedad, para que tú lo sepas. Y tú aquí lo que eres es un arrimao. ¿Comprende? Porque ni siquiera te he reconocido. Usted sabe que yo soy hijo suyo. Hijo mío. Era hijo de la loca. Y a lo mejor con el pate cabra. Un animal. No estuviera borracho. Pues date de cuenta que no lo estoy, dale. Termina de levantar la mano contra tu padre. Anda. ¡Aaron, por el amor de Dios! ¡Aaron, no lo hagas, por favor! Aquí no meta Dios, muchachita. Que aquí lo que hay es diablo. El diablo que carga a él en su cuerpo. Y el que cargo yo. Sí, mamá. Dios te bendiga, hija. Tardaste mucho. Porque te estuve esperando toda la mañana. Sí. Tardé. ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? Bueno, tuve unos sacones con la Estasia, pues. ¿Y? No traje dinero. Ay, bendito sea Dios, corazón. No me digas eso. ¿Y qué pasó con la mercancía? En la Jeta Estasia. En la Jeta Estasia. Ahí se la restregué, bien restregada. Ay, bendito sea Dios, corazón. La verdad que tú un día de estos me vas a matar de un infarto. ¿Y qué querías más? ¿Qué querías? ¿Que me dejara pisotear? ¿O que dejara que usted le llamaran ladrona? Porque eso fue lo que ella dijo. Que lo que usted cocina es puro pichacaje. Y también dijo que no iba a pagar nada. Y que le devolviéramos aún, le devolviéramos los reales de lo de ayer. Ay, Dios mío, corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mamá, que volvamos a vivir usted y yo solas. Porque antes éramos usted y yo pa' todo, pues. Y después usted se apareció con ese caprichito suyo. Y ahora hasta medio hermana tengo. Ay, hablando del rey de Roma. Llegó la que no sabe si viene o va. Ya te volviste a poner mi blusa. Por favor, corazón, deja la peleadera con tu hermana. ¿Pero por qué coges las cosas sin pedirlas prestadas, mamá? Ay, guapo, con esta barriga nada me queda. Esta blusa tuya me queda. Ay, pero ya te la devuelvo, mi hijita. Me necesitas con el pie torcido. Con los pies pa'lante quisiera que amaneceré yo el muérgano que te echó esa barriga encima. Y que anda huido. Ay, él no anda huido nada. Ah, no anda huido nada. No. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Entonces di quién es. Di quién es y que aparezca y que salga. Y que ve la cara. Y que se haga responsable. Porque mamá masa, tú cocinas y yo vendo. Y con eso no hay ni pa' matar el hambre, pues. Ni las humillaciones, porque lo que es Arcángel Corrales se nos mueve una mano con otra. Ni siquiera pa' pegar un clavo. Mire, corazón. No se meta con Arcángel. Que él es como si fuera pa' el suyo. ¡Pa' el mío! ¡Guillo! Eche pa' allá, pa' de esta. Y alcahuetería suya. Pero bueno, esa es su vida. No sé quién pa' peleársela ni decirle nada. ¿Y cuál es su vida, hija mía? No sé. No sé, será... Pelear y hablar duro y... Y esperar a que algo pase. No hay masa, mamá. No hay reales, no hay nada, pues. ¿Qué seré yo? ¿Qué soy yo? ¿Una calamidad? Mire, Carricita. ¿Cuántos años tiene usted? Catorce, papá. Catorce añitos, ¿verdad? Entonces se me va pa' adentro, ¿sabe? Que esta no es fiesta pa' muchachos. Y mucho menos pa' señoritas. Y ya usted hoy se ha metido en muchas cosas que son más grandes que usted. Así que vámonos, muévase. Vale, pero... pero papá, por... Vete, hermanita. Bueno, pues, ¿saben cómo es la cosa? Yo no me voy de aquí hasta que ustedes dos no dejen de pelear. Mire, Carricita. Dios sabe que yo la he querido muchísimo a usted. Pero no tiemple la cuerda. Que siempre llega el día en que se revienta, ¿sabe? Así que vámonos pa' adentro a jugar con sus muñecas. Pa' adentro, dije, caray, que este no es sitio pa' usted. ¿Qué? Bueno, hijo y estoche. ¿En qué era que estábamos? Venga pa' acá, mi mulata, venga pa' acá. Mire, aquí tiene esta mulata. ¿No le gusta a usted? Eso es pura calidad. Bueno, se la regalo, pues. Mire, papá. Usted me ha quitado todo lo que es mío. Y no será hoy. O no será mañana. Pero algún día usted me lo va a devolver. Bueno, ¿y qué pasó? Oye, esa música. Si no es música, no pago, caray. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! La señora Sarmiento me está ofreciendo trabajo. Porque ella tiene una hermana en Caracas que me pueda trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Buah, de adentro de la casa, de limpiar. ¿Y usted en la vida da pa' servicio? Bueno, después que salga el muchacho, si me lo acepten. ¿Y el padre del chamo? Ni aparece ni aparecerá, ¿no? Bueno, pero ya me dará algo. Pero yo con eso no cuento, corazón. Pero ¿y por qué no me dices quién es? Anda, bela, dime quién es. Ya tú vas a ver que yo sí le saco su quince y último, pues. Ay, eso es lo que yo no quiero, corazón. Que tú te dejes más líos por mi culpa. Deja eso así. Ese hombre a mí no me obligó. Y yo le paro al muchacho. Porque me gustó y me sigue gustando. Claro que vienes tú conmigo pa' Caracas. Y nunca tú también trabajas. Ya, mamá. ¿La dejo sola? Además, yo no nací pa' estarle aguantando mala crianza y ninguna vieja es recachona. No, ni te montes, no hay futuro pa' ti. Sí. Yo no voy a dejar sola, mamá. Ella es lo único que yo tengo y... Y si Dios le da comida a las iguanas, ¿por qué no me la va a dar a mí? Te gusta, ¿verdad? Es de la ópera los payasos de León Caballo. Mamá. Yo te voy a dar una casa para que puedas oír toda la música que tú quieras. Sin que nadie te regañe. No, no, no es nada, no es nada, no es nada. Es solo una cortadura. Anda, come. Come. Hoy estuve en casa de don Rinaldo y... y vi la foto de la muchacha que me parece muy elegante, muy hermosa. Parece que viene para acá. Me gustó mucho. ¿A casarme? Ojalá. Esa muchacha es preciosa. Se llama... María Angélica. María Angélica. Tú eres feliz, mamá. ¿Cómo hago para saberlo? No. No puede serlo por mi culpa. Y por la culpa de mi padre. pero algún día será feliz como una golondrina. Con sus alas borrachas del azul del cielo. Cállate, corazón. Están saliendo las cosas. Ajá. Sale a trabajar. Eso es lo que tienes que hacer, brujo pirata. Y es un pared. Y yo no soy brujo. Lo que soy es iluminado. Que no es lo mismo. Ya. Pero estos huesitos están habladores. Y ahí está el hombre. Y tiene que ver contigo. Conmigo. ¿Qué hombre? El rancho viejo en la hacienda en los paredes. Ajá. ¿Y qué pito toco yo ahí? Y hay velo y corona. Matrimonio. Conmigo. Hay velo y corona. Y la cosa es contigo. ¿Matrimonio? ¿Tú estás seguro? Que me quede tu hijo si lo que te estoy diciendo no es verdad. El hombre de... de la sien de los paredes. Y con velo y corona. Pa' ti. Te veo de tacón y punta alta. Ajá. Ni de baja ni de alta si yo nunca me he puesto eso. Y peineta de caray. Y traje largo. ¿Traje largo? ¿Tú lo que estás arrascado, arcángel? No, si me he debido. Aunque malo no, ¿eh? Un traguito siempre aclara la visión del más allá. Y además, los espíritus cuando están entonados hablan todos los secretos. No. Pero... ¿La cara? ¿Se le ve la cara? Dime quién es el hombre que sale, pues. Es que está borroso. No se ve bien. ¿Se le ven los brazos? ¿Los brazos? ¿Y pa' qué? Bueno, pa' ver si tiene uno que está mordido. No. No, corazón. Mira, aquí se ve clarito. El velo. La corona. Es del rancho viejo a un pared. ¿Un pared? ¿Pero cuál? El unista, tú vas pa'l cielo y vas llorando. Te mete la mano y agarre. Que donde agarre ahí hay real. ¿Será el gafo ese que me sacó de la cárcel? No. No, 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 pues, eh. Ese debe tener noviazco como arroz, pues. Adelante. Aquí está el recibo del banco. Muchacho papelión y respondón, cara. Pero quiero que él sepa que lo quiero. Lo quiero porque es un paredes. Aunque no sea paredes. Yo me pregunto cómo puede haber real entre padre e hijo, ¿ah? Sin contar que por poco nos matamos. Bueno, no se hable más de eso. Lo que pasa es que usted ha llevado la cosa demasiado lejos con esa pedidera real, ¿sabe? A usted le falta algo viviendo en esta casa. Donde no quiero seguir viviendo. Mire, no sea malagradecido, ¿sabe? Que solo castiga a Dios. Así como castiga que un hijo le levante la mano al pae. Yo no quiero pelear, viejo. Mucho menos con usted. Yo te lo respeto como padre mío que es. Y no le pido nada que no sea mío. A lo que tenga derecho. Por eso quiero mi plata para llevar a mi mamá a vivir en el pueblo conmigo. Para sacarla de esta casa donde se la humilla. Pues a usted nadie lo está corriendo de esta casa. Usted nunca ha querido a mi mamá bonito. No se canse de hacerle desplantes. Y uno no puede vivir viendo que le hacen eso a su mamá. ¿Qué fue, Alon? ¿Cómo estás, viejo? Bien. ¿Y cómo va la fiesta? Bien, 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 bien. Claro que sí. Hay una carnita ahí pasada. Hay de la otra carnita también. Y hay unas botellitas. Viejo, por ahí me enteré de algo que no le va a gustar. ¿Ah, sí? Por ahí andan diciendo que los sarmiento y que van a tirar una cerca. No me diga. Por los lados del río seguramente, ¿no? Así mismo es. Cerquita de la casa de Mercedes Silvestre. Ah, caray. Cada vez que oigo menta sarmiento, oigo también un oficio de difunto. Mire, ¿y quién le dijo lo de la cerca? Uno de los piones. Uno de los piones. Ajá. Bueno, entonces déjese caer por allá. ¿Sabes? Nada más que padeje. Aguilladito, así. Mire, hay una cosa que le voy a decir. Aquí el natural dice que se quiere ir a la casa. ¿Qué dice de eso? El legítimo, ¿ah? ¿Para dónde te vas ahí, Aarón? Quiero comprar una casa que me está vendiendo don Reynaldo en el pueblo. ¿Y eso por qué? Porque quiero llevarme a mi mamá de aquí, Anastasio. Y por eso le pido a nuestro padre. Lo que es mío. Y eso no tiene nada de malo ni raro. Y yo se lo pido con el respeto que siempre le he tenido. Está bien. Está bien. No se hable más de eso. Mire, ¿y eso que tiene ahí qué? Nada. Una por ahí que me mordió. Caray, eso sí es verdad que se llama pasión, ¿no? Mire, cuídese eso que se le puede infectar. Y no me vaya a faltar la fiesta. Esta noche voy a salir. No me digas. A cobrar la mordida. A lo mejor. Mire, hijo. Dígame. Déjese caer por allá, por los lados del río. Y me le da un vistazo a los Sarmiento. Que si quieren más sangre, pues más sangre le damos. Upa. Así mismo es. Ay, ¿qué tal si nos vamos una sentadita? Ay, ay, ay. Venga, siénteseme aquí. Bien comodota. Mira, Clarita. ¿Y a ti no te gustaría aclararme la vida a mí? Sí, mi amor. ¿Sabes que tú me recuerdas esa canción, chica, que dice sin ti no podré vivir jamás y déjale para allá y etcétera, etcétera? Ay, Abraham. ¿Y tú no tiene otro disquito que pone? Mira que ese ya está bien rayadito, ¿eh? Pero cómo va a estar rayado, mi vida, si te lo acabo de poner. Ajá. Pues en el pueblo más de una se conoce el disquito de memoria, ¿sabes? No, esos son chísmenes. Chísmenes y calumnias que le levantan a uno, ¿eso es? ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le preguntamos a la negra? ¿A cuál negra? ¡Epa, Joaquín! ¿Qué pasa? Suéltame la negra, que eso se baila despegado, tranquilo. El señor no digo yo. Así, despegadito, despegadito. Ay, pechicamos trabajando para Lapa, ¿no? Ya el botín me quiere robar la negra. Je, je, je. Espérese un momentico aquí. Espérese un momento. No, no se me muevan de por aquí. Ustedes aguántenme, tranquilo ahí. ¡Epa, Noel! Mire, píqueme un pedacito de carne ahí, bien tiernito, por una boquita que es azúcar, vaya. ¡Vámonos! Ya sabes. Bien tiernito. Ajá. Gracias, Noel. Esta misma es. Está bien buena. Sí, señor. Eh, Joaquín. Deme ahí, deme ahí. Mire, mulata. Aquí tiene un piejito de carne, bien tiernito, para su boquita, que es un panalito de miel. Vaya, mi vida, vaya. Eso, mi negrita. Ya, vengase ahora, baila conmigo. Ay, que no es grito, Evelia, no es grito. Es duro. Es duro. Ya va a salir. Muere aquí, muere aquí. Sí, señor. Agua. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto? Viervita buena, para sacar lo malo y darle suerte a la recién pareja que van a ser. No, hombre, tú en vez de ayudarlo, que estas cosas me injurgen, que no sirven para nada. Más respeto, corazón, más respeto. Que eso que tú llamas me injure, bastante que te han salvado. O es que tú no te acuerdas cuando te dio el muerto. ¡Dios mío! ¡Ya nació! ¡Ya nació! ¡Ay! ¡Ya soy abuela! ¡Ay! ¡Ya soy abuela! ¡Ay! ¡Ya soy abuela! ¡Ay! ¡Aquí está el agua! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! Es una niña, linda, linda, linda. ¡Ay, tengo la sobrina más bella del mundo, caray! Y tan y robusta como el abuelo, ¿no? ¡Ay, como ni es! Y se parece a mí. ¡Ay, mi bebé! 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 Tranquilo. Bueno, Joaquín, llévenlo para su cuarto. He entendido, patrón. Lo mismo de siempre hasta que se le pase, ¿sí? Anda. ¡Upa! ¡Upa! Anda, anda. Estos hijos míos, caray. No me dan más que amargura. Anastasio, ya ve. Cuando menos se lo piensa, le da la patulequera esa. Darian, ese está peor. Ha leído demasiado el libro. Y cuando uno lee tanto, siempre se le quema algo en la mollera. Arón, bueno, qué decir de Arón. Él se vive pendiente nada más de que la herencia. Y la herencia... Pero tiene razón. Le corresponde. ¡Aquí no hay nada que no sea mío! ¡Nada que no sea mío! ¡Para que lo sepa, caray! Pero, padre, ¿y se puede bautizar a una criaturita sin tener padre conocido? Porque es que, mire, la madre no quiere soltar prenda. Y por más que yo le pregunto a la terca esa de mi hermana, no me quiere decir quién es el padre. Tú me estás hablando de tu hermana Evelia, ¿no? Claro. ¿Y de cuál más, pues? Pero tú no sabes quién es el padre. Corazón, pero si hasta los adoquines de la plaza lo gritan. Bueno, estaré sorda porque yo no sé quién es. Bueno, dicen que es Arón. 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 Arón de Sousa, el hijo natural de Abraham Paredes. Bueno, ese me dijeron que es el padre de la criatura. Arón de Sousa, el padre de Abraham Paredes. Tú vives tentando a Dios, Abraham. Desafiándolo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Y a quién voy a tentar, entonces? ¿Eh? ¿Al diablo? Eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde a papá Dios. Aunque por todo lo que está pasando, pareciera que el cabecechivo me quiere perjudicar la vida, caray. Ay, Dios mío. Es que estos hijos míos no me dan más que amargura. Ellos no tienen la culpa. La tienes tú. Eloísa apenas va a cumplir 15 años. Y válgame Dios las cosas que ha tenido que vivir en esta casa. ¿Y Damián? ¿Qué va a decir Damián cuando llegue de Caracas? Ay, Damián. Damián. Ese sí que me va a salir machete, tú ves. Ese viene graduado en derecho con su libro de leyes para defender a su padre. Y a Eloísa, bueno, la casamos bien casada. Que mujer no es gente si no tiene marido al lado. ¿Y por qué no te casas tú? Má. Ya yo estoy casado con todas las mujeres del pueblo. Bueno, me faltan algunas tianitas que, bueno, están recién llegadas, mamá. Eres un inmoral. Un desvergonzado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pero no me dirías lo mismo si me metiera en tu cama, ¿verdad? Ahí sí no. Pero no puedo. Algún día lo hago. Una noche esta. Aunque tú siempre me dejas la puerta abierta, ¿verdad? ¡Oh, Brown! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Y qué te creías tú? Que no me había dado cuenta de la cacería que me tienes montada. Pero no, Agrippina. No. Tengo que seguir haciendo real. Porque viejo y sin real no levanta pero ni polvo. Vas a morirte solo como un perro. Eso depende del billete que tengas. Porque las mujeres, mira, son como las abejas. Están donde está el panal. Y mis billetes son pura miel, Agrippina. Pura miel. ¡Viva, amigo! Pura miel. Sí, señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Natasio... Sencalmate, tencalma... Ya te va a pasar. Tranquilízate, hermano. ¡Oye, espera! Tranquilízate Ya, ya, ya Tranquilízate No, no te puedo soltar Tú sabes que por tu bien Ya, mamá, no tienes que calmarte para que se te pase Cálmate Nada más tenga mis reales, te llevo para Caracas Para que te veas lo mejor en médico Para que te puedas curar Porque aquí no vas a mejorar nunca tú No, 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 no me voy a ir No me voy a ir Cálmate 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 Yo me voy a quedar aquí contigo hasta que se te pase Dale duro ese taca, pues Que se clave bien en el piso Hazte la cuenta de que Me está dando en la cabeza a la rata de Abram Paredes Eso es, caray Eso es, caray Yo creo que en un par de horitas terminamos Yo pienso Que al menos por esta noche Vamos a tener que dejar esa cerca vigilada No vaya a ser que nos las vaya a tumbar la gente de Abram Paredes Nada más se atreva para que vea Bautízame yo Ahora Después de vieja Para recibir los sacramentos la edad no cuenta Lo que cuenta es el deseo de recibirlo Al menos que tú no quieras No, no No es eso, doñita Es que Bueno, yo no he visto a alguien así tan grande O está como ya bautizándose Y además Yo soy muy pesada ¿Quién me va a cargar? Por favor, no juegues con eso Ay, corazón Yo estoy segura que cuando te echen el agua Vas a cambiar Y no vas a andar por ahí peleándote con todo el mundo Yo no me peleo con nadie Son los demás que pelean conmigo Y Aarón también se peleó contigo Para que lo mordieras como una bárbara Ya le dije que eso le pasó a él Fue pometiche Y Aarón también se peleó contigo 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 Buen trabajo muchachos Hechos con esmero, sí señor Lo malo es que van a tener que quitarlo ahora